¡Suscríbete al canal! 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 Eliminó a todos los que comentaron ahí Y aparte a mí Yo ni siquiera me metí en esa pelea Ni siquiera había sabido que se habían peleado hasta el día siguiente Que ya me di cuenta de que me habían sacado Y bueno pues me pareció algo Bobo y estúpido Y o sea Para terminar Le doy cuenta que eliminó a todos los de mi clan A todos los que no tenían nada que ver con eso Los eliminó Y le doy cuenta que lo puso de regla Y que se esperen dos semanas Y quieren volver a entrar Y pura tontería la verdad Y bueno pues esa es mi crítica a ese grupo Que sus administradores no son capaces O no tienen el criterio Razonable porque no actúan De la misma manera En todas las formas Porque hay publicaciones en las que Ellos hasta insultan a otros clanes Y no, no hay ningún Aún aviso, ninguna amenaza De que los van a sacar Hasta le siguen el juego Y pues no hay un orden Es lo que yo quiero Si son igual de De cagones conmigo Pues que mismo sean de cagones Con los de otro clan O si no van a ser así conmigo Pues que no sean así con todos Obviamente O sea Debe haber igualdad Porque Es un grupo Como les digo Donde hay Pues mucho Mucho Mucha fama Mucho Mucha actividad Más que nada Porque hay mucha gente publicando Así que debe de haber eso No que nada más Eliminen cosas Que les convienen O Que Que no les gustan Y bueno Pues esa es mi 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 opinión Mi criterio Creo que todo lo demás Está bien Pero administradores Como él Pues no No encajan En ese grupo Porque son administradores Que los usan Su clan Su clan El El Bueno si No especificando Pero los usan Sus clanes Y pues se hacen De las suyas Obviamente Y esa es mi opinión Ese es mi criterio Mi punto de vista De ver esa Esa cosa Porque obviamente Pues a nadie le gusta Que lo eliminen Por Excusas Pues torpes Y Más que nada Descaradamente Acepten que lo hicieron Porque no les gustó Y Y obviamente pues Te va Te va a cagar Y No No puede ser Y bueno Pues Eso es Un mensaje Ese grupo Si van a poner gente Pues que pongan A gente razonable A gente justa Y me gusta Que difundieran Esta información Y bueno pues Hablando de las publicaciones De los demás clanes Pues si es un grupo Muy unido Muy interactivo Porque ahí Se hacen muchas amistades Conoces mucha gente Pues ahí yo conocí O recluto Reclute a la mayoría De los que están en mi clan Si es un grupo Muy muy bueno Pero si Ese punto malo De los administradores Creo que está O sea no quiero generalizar Porque no todos son iguales Pero si Esos que mencioné Pues si No tienen un criterio Un respeto Hacia lo que están haciendo También hay mucho Bueno no quiero decir El admin Pero hay un emisor Que si está como Medio no No quiero decir su nombre Pero Es el que publica Si ustedes lo reconocen Es el que publica Del 1 al 10 Como juego Y sus partidas De A que clan me meterían Si me saliera De este clan Y así O sea de esas publicaciones Que Las hacen cada 5 minutos Y O sea Hacen más spam Que un Que un niño Rata con sus videos Obviamente Y pues es algo Castroso para muchos Que siempre están Pegados a ese grupo Y bueno pues Deberían de también Tener más criterio Con eso De De controlar Las publicaciones Ya que No a muchos Les gusta ver eso Y Si Creo que la mayoría Quiere ver Fotos de De partidas O Información Relacionada al juego Y bueno pues Obviamente Si me molestó Mucho La actitud De ese Valtierra Al Actuar Sin criterios Sin argumentos Válidos Y bueno pues No se como Como actúen Los administradores Al ver este video No creo que vayan a hacer Nada al respecto Obviamente Pero Si Sin hacerles ver Que Hacerles ver Que no No siempre están bien No siempre están Actuando bien Y Me gustaría Que al menos Reflexionaran No Actuando Sino Al menos Reflexionaran En su cerebrito Y pues Que vieran Que no Todos están Haciendo bien Que En la regla No se están Respetando Ni siquiera Ustedes mismos Y pues Si Me gustaría Y bueno ya Hablando un poquito Más de esta partida Si Como ya vieron Me Me entreo Un Elite Soldiers De los que Estábamos Hablando Hace ahorita Hace rato Y Como ya vieron Que se salió Estaba Demasiada buena Esta partida Tuvo Mucha Mucha Acción Mucha Guerra De parte De los Noobs Del otro Del otro Equipo Y Me lucí Mucho Con la Sniper Y con la Escopeta Viendo Viendo Es Esos Noobs Que se me Acercaban Y sacaba La escopeta Y de lejos Con la Sniper Y bueno También Quería Decirles Que Estamos En La liga En la que Están Haciendo En el Grupo Bueno No sé Qué Grupo Pero Conozco Los Organizadores Y bueno Se ven Un poco Confiables O bueno Confiables Y esperemos Que se haga Ese Proyecto Que hay Me parece Muy interesante La liga De Shadgun Y Viendo La dinámica Y cómo Se va a Realizar Pues sí Me parece Muy Interesante Y bueno Pues vamos A estar Presente El clan Obeyout El clan Más odiado De Shadgun Y ya Les quitamos El puesto A los Force Y bueno Pues Hablando Un poco Más De eso Pues sí Y en Estas Vacaciones Pues tal vez Juguemos Un poco Más De versus Más Más Acción De parte De los Mi clan Y Por si Quieren Algún Versus Esa Ya saben Nada más Campeamos Cuando nos Campean Y Y Pues Hacemos Nuestro Nuestro show En los Versus Y bueno Chicos Es aquí Acaba La partida Muy Muy buena Si le pusieron Atención Y bueno Esto ha sido Todo Por el video De hoy Espero Que les guste El video Y suscríbanse Bye Bye